Bueno, esta mañana un violento accidente de tránsito protagonizado por un furgón y un microbus, esto pasó en el camino que une Los Andes con San Felipe, dejó un saldo de dos personas fallecidas. El hecho ocurrió a las 7.35 de la mañana cuando el furgón Suzuki de Joaquín Herrera, quien se dirigía a dejar al colegio a su sobrino, Alejandro López, fue impactado por un microbus de recorrido a Los Andes. El choque se produjo en el sector llamado El Pino, Caminoto Cornal, en la comuna de Santa María, cuando el vehículo menor fue impactado en un costado por el microbus de la empresa Puma. La violencia del accidente tuvo mortales consecuencias para un niño de 9 años y su tío de 65, quienes fallecieron en forma instantánea en el mismo lugar. Las causas son investigadas por las 7 carabineros, quien se hizo presente, pero las informaciones indican que el furgón cruzó el eje central de la calzada colisionando con el microbus.